Ya. Buenas tardes, mi nombre es María José Rópez Marín de Gradocho 4 y estoy perteneciente a la institución educativa de Llorente. Y hoy les voy a hacer la actividad de leer mi cuento titulado La aldea secreta y los poderes de la naturaleza. En una aldea muy lejana, hace mucho tiempo, había muchas especies de plantas que bajaban por la colina y se conservaban siempre hermosas y pobladas. Alegraban la vista de todo aquel que pasaba por ahí. Los animales eran pobladores natos de ese lugar y cuidaban muy bien de su entorno, especialmente a las flores, árboles y arbustos y ecosistemas que se encontraban alrededor del lugar. Los conejos se divertían tanto que hacían carreras para ver quién llegaba primero a la meta. Las hormigas hacían una enorme reunión y reían a carcajadas burlándose de las tortugas porque iban muy lento y tenían un gran peso. Los coloridos pájaros y las brillantes mariposas se posaban en los picos de las colinas para ver correr el agua de las quebradas y charcos. Todo era paz y tranquilidad. Un día llegó un personaje maligno y terrorífico con el propósito de amedrentarlos y destruirlos hasta que su desenlace fuera fatal, es decir, morir. Se rumoreaba que había que quedarse en la aldea y no permitir que este personaje rompiera y tomara el control de la aldea, pues había ya secado las quebradas. La intención era deshojar las flores, afectar las hojas, terminar con sus raíces, eliminar todo lo que fueran árboles, contaminar el aire y ecosistemas presentes en los charcos y acabar con la vida de los animales. Esta situación era un boom, boom, boom para la salud y tranquilidad de la aldea, ya que la felicidad se había nublado y era posible que desapareciera. De pronto, apareció en la aldea un chamán brujo, feo, encorvado y viejo, acompañado de una hermosa hada para advertirles a los animales sin naturaleza que un personaje maligno venía a destruir y contaminar todo lo que se cruzara a su paso, si los pobladores de la aldea no tomaban conciencia del desastre que podría causar. El chamán brujo miró en su piedra de cristal mágico y predijo a la aldea que solo el personaje maligno se podría revertir utilizando los poderes mágicos de naturaleza que inmunizaban a la aldea, entre el grupo de plantas, árboles, arbustos, animales y los diminutos ecosistemas de charcos y quebrados. No era tan agradable la predicción del brujo chamán, para la aldea, ni muy gracioso no poder compartir risas ni felicidad como siempre lo hacía. Para los pobladores del lugar era catastrófico, pero se resistían a creer que esta predicción era cierta. Después de varios días de la predicción, el personaje maligno se acercó y hubo terribles muertes para algunas flores, afectando sus raíces y un centenar de tortugas, pues ellas tenían un peso enorme y algunos pájaros por respirar el oxígeno del aire. Así pues, la aldea pudo creer en la predicción del brujo chamán. Se recó la voz en la aldea sobre el suceso que había ocurrido y había que acapar con cuidado en toda su comunidad para poder preservar la vida de los demás animales. Así fue como volvió el color, la vida en la aldea. Las alas de los pájaros y mariposas volvieron a brillar y a cantar. Las hormigas a reír, las plantas a florecer, los árboles se envertecieron, el oxígeno se liberó de forma natural. Los charcos y quebradas a correr, sus aguas y los animales a vivir. Gracias.